Sí, bueno, siguiendo la línea de los organismos de la sociedad civil que entrevistamos todos los sábados, clubes de leones, clubes rotarios, bueno, pues hoy está con nosotros el presidente del patronato de bomberos de Saltillo y bueno, pues nos trae noticias importantes porque ha generado una tarjeta que traerá beneficios a los bomberos. Además, el domingo inició una semana con el Día Nacional del Bombero y ha sido una semana muy movida. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Chuy, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Platícanos, la tarjeta del bombero, ¿de qué se trata? Sí, Chuy, mira, nosotros ya el día domingo, en cada una de las conmemoraciones que tuvimos con los compañeros bomberos, les hicimos ya entrega formal de una tarjeta que es la tarjeta bomberos. Esa tarjeta bombero la hicimos nosotros como patronato con el apoyo de, pues ahora sí que de muchos empresarios, amigos que se han sumado a esta causa y lo que queremos nosotros con esta tarjeta es dignificar al bombero un poquito más de lo que ya está, ¿no? Es decir, darle beneficios y darles descuentos, darles promociones al bombero que le sean interesantes a ellos y a sus familias. Que sea un apoyo y que sea un beneficio para sus familias. Exactamente. Entonces, esta tarjeta ya el día de hoy que ya tenemos una semana con ella, tiene 143 negocios afiliados. Con descuentos. Pues sí, unos con descuentos, unos con promociones, tenemos universidades que los becaron al 100% a ellos y a sus familias, tenemos restaurantes que comen ellos gratis, cafeterías, tenemos ferreteras, farmacias, tiendas eléctricas. La verdad es que se han sumado muchísima gente en agradecimiento a la labor que nos dan. A la labor tan importante que hacen los bomberos. En las universidades, ¿cuáles son las universidades que le entraron a esto? Está el Liceo Hispanoamericano, el Politécnico de Ramos, Carolina y la Guane. Sí, van desde el menor descuento que tienen para ellos, un 30% en la mensualidad, hasta universidades que están becados al 100% y al 80% sus familiares directos. Excelente. Sí, en todos sus niveles, desde preparatoria hasta universidad. Además de la tarjeta, ¿qué más se les entregó a los bomberos en esta semana? Esta semana estuvo un poquito movida. La verdad es que bien agradecidos con el apoyo que muchos amigos empresarios nos hicieron favor de darnos. Esta semana, además de eso, se les dotó de radios de frecuencia, para su comunicación interna. Se compraron 220 radios. También eso no lo habíamos comentado. Se entregaron en cada uno de los municipios que nos corresponde. Además de eso, lanzamos la tarjeta y se les regaló, como evidentemente por la situación de la pandemia no pudimos hacer un festejo, a cada uno de los bomberos se les regaló un paquete de carne asada. Para que cada quien se le regara. En su casa que festeje, exactamente. Excelente. ¿Cómo va el patronato? Vamos bien. A raíz de eso, de que empezamos a movernos, la verdad es que siempre ha sido un patronato muy movido. A raíz de esto, ya varios amigos se han sumado al proyecto. Han querido entrar, jóvenes, con ganas de participar y de ayudar en esta tan loable labor. Estaba un poco quebrada la relación con Ramos Arispe y con Arteaga, con el anterior patronato. Exactamente. Ya muy bien. ¿Ya la repusiste? Ya, ya, ya. ¿Cómo va el diálogo con los alcaldes? Súper bien con los dos alcaldes. Tanto, bueno, con el alcalde saliente de Arteaga como con el entrante, con Ramiro, y con Chema también muy, muy bien. Ya estamos hablando de proyectos nuevos en los dos lugares. Inclusive en Ramos ya traemos, estamos la próxima semana haciendo el diseño ya de una nueva estación en compañía de algunos industriales que nos van a hacer favor de ponernos el terreno y donarnos el… ¿En qué rumbo? Por donde estaba, bueno, por Santa María. Por Santa María. Por Santa María y ya lo estamos viendo también con el alcalde porque evidentemente él va a participar en una parte. Y en Arteaga estamos en la misma situación, ya estamos viendo la estación de San Antonio, la subestación de San Antonio. ¿Una subestación en San Antonio? Sí, ya, sí. ¿Y para la estación de Arteaga hay algún plan? Porque ya ves que ahí está junto con servicios primarios y todo. Ya empiezan el, si no me equivoco, el día jueves, empiezan las labores de limpieza para separar los terrenos, se queda servicios primarios en su área y nosotros ya nos quedamos en la estación. Vamos a mandar, poner carpeta asfáltica al frente y nos vamos a traer un poquito a la estación para adelante. Presidente, a la familia del bombero fallecido esta semana, a Gustavo Alonso Álvarez, ¿cómo se le apoyó? Ok, fíjate que desde que desafortunadamente ingresó al hospital Tavo, hemos estado muy en contacto con Rosy, la esposa. Le estuvimos ayudando con oxígeno, con medicamento que a lo mejor no tenían, en colaboración con el municipio. El municipio también, el alcalde personalmente me ha externado que han estado ahí pendientes de eso. Desafortunadamente, bueno, pues ya sabemos la situación con Tavo, que es el, de parte del patronato, nosotros le apoyamos con una cantidad ahí de, una suma que ellos son los que tienen de seguro con nosotros, arriba de 100 mil pesos, y aparte le estamos ayudando con todos los trámites que trae ella pendientes de gestión. O sea, la verdad es que la agarró movida totalmente. No, no, pues es que nadie se espera que de repente una enfermedad de esta se lleve a una persona en tan pocos días, como ocurrió con Tavo, 14 años de servicio. 14 años de servicio. La verdad es que no, no lo esperaba, en general era una persona sana, y bueno, desafortunadamente en esta ocasión le tocó a Tavo y a su familia, pero hemos estado muy al pendiente con la señora Rosy, este, de hecho, el día de ayer tuvimos una llamada, solo para unas gestiones de cuentas de banco y todo eso que no tenía nada de alta. La están ayudando. Sí, la estamos, la estamos tratando de apoyar mucho. Este, te quiero platicar que ella antier me habló para decirme que se quiere sumar al patronato a una labor de a trabajar con las esposas de los bomberos. Interesante, sin duda. Exactamente. Es de reconocer que además de estar pasando por una situación en la que está pasando, ella ya está pensando en qué va a hacer. No, pues eso, eso habla bien de la, de la calidad de persona que se trata, porque ella quiere colaborar para que las demás señoras no. Exactamente. Que no estén enfrentando a lo que a ella le tocó. Exactamente. Y recordándole lo que yo les he dicho en las últimas pláticas, este, la preocupación más grande de un bombero a veces no es qué le va a pasar si él sale y tiene un accidente, no es qué va a pasar con su familia. Entonces, este, Tavo en los últimos días fue lo que externó él. Él quería irse a su casa, estar con su familia nada más. Entonces, este, creo que nos vamos a enfocar un poquito en eso. Y es que los ciudadanos debemos de tener conciencia cómo se brindan los bomberos. Sí. Que desinteresadamente ellos protegen la integridad de los ciudadanos. Se entregan. Y la conservación del patrimonio de los ciudadanos. Y ellos no se andan con miras, ellos van y… Ellos se entregan. Y se entregan a esa labor tan bonita. Es la corporación de seguridad más importante, más humana y más desinteresada que tenemos. Y debemos de cuidarla mucho. Exactamente. Ellos se entregan por completo. Y, este, y bueno, nosotros creo que como sociedad, como patronato, estamos para darles un, un espaldarazo, respaldarlos, este, y en este momento, lo que, si ellos sienten que lo donde tenemos que ser los fuertes es con la familia, ahí vamos a estar. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Te quitamos un ratito de tu tiempo esta mañana y a la orden. Gracias, este, si me permiten, nada más mandar un, un, una felicidad a Mario. Mario está con nosotros ahí en el patronato, hoy es su cumpleaños. Y, este, nada más quería felicitarlo, Mario Farías. Bueno, que festejen familia, porque no se vale poner malos ejemplos en estos momentos tan complicados. Hay que evitar las fiestas, hay que evitar las reuniones. Mire, más de cuatro personas ya es un riesgo. Entonces, pues, celebren y festejen en familia y tengan mucho cuidado con los eventos. Entonces, de preferencia, háganlos al aire libre por poquitas personas y lo mejor, mejor no los hagan. Pues, pónganlos, porque la situación está bastante complicada. Sigan usando el cubrebocas, síganse cuidando, que esta tercera ola nos está pegando con un número muy importante de contagios. Y nuestro reconocimiento para los bomberos, porque, mire, muchísima gente de Saltillo y la región ya se ha olvidado de que existe la Cruz Roja y para todas las emergencias le hablan a los bomberos y los bomberos están ahí y han realizado una labor verdaderamente titánica en esta lucha contra el COVID-19 y ellos realizando numerosos cientos de traslados de personas con COVID-19 y ellos nunca le dicen que no. Ellos están para atender a la gente y lo hacen de una manera verdaderamente muy importante. Nuestro reconocimiento para los bomberos y en especial para todos los integrantes de este patronato. Gracias. Gracias, Alejandro.